Vamos al resumen informativo como todos los días. Rigo Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes maestro, buenas tardes. Al auditorio, este es el resumen de primera mano. Aunque de forma moderada, la tendencia de los contagios de COVID-19 en Sonora sigue a la alza, informó el secretario de Salud, Enrique Clausen. Aunque moderada, la tendencia de los contagios sigue a la alza. Lo mismo sucede con la ocupación hospitalaria y con los índices de positividad. Las autoridades de salud investigan la posible presencia de una nueva cepa de COVID-19 en Sonora tras un brote de casos en la región de Granado y Guasabas. Decenas de madres de familia en Hermosillo, Cajeme y Navojoa se manifestaron contra el Seguro Social para exigir la pronta reapertura de las guarderías del IMSS. Quiero saber si de verdad tiene más valor un antro, un parque, donde pueda andar la gente libremente, que una guardería, donde realmente se está necesitando de ese, pues por así decirlo, necesitamos ese servicio, ya porque de verdad lo ocupamos. La organización ciudadana Hermosillo Cómo Vamos está solicitando a las autoridades que informen de manera clara y precisa sobre la gravedad de la sequía en la ciudad. López Obrador anunció que en Sonora se construirá una planta de energía solar con inversión federal y sería una empresa del gobierno. Esto luego de la reunión que sostuvo con el gobernador electo Alfonso Durazo. Lo que se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora en los lugares adecuados. El alcalde electo de Hermosillo Cesarán solicitó al ayuntamiento comenzar con las mesas de trabajo de la entrega-recepción. El recurso que interpuso Célida López escribió en un tuit, no suspenderá el proceso. Familiares del líder Yaqui, Tomás Rojo, desaparecido desde el 27 de mayo, piden a los tres niveles de gobierno que multipliquen los esfuerzos para localizarlo. De nueva cuenta, integrantes de la etnia Yaqui reinstalaron el bloqueo en la carretera de Cuatro Carriles a la altura de Loma de Huamuchi. Esta es parte de la información. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Rigo Gutiérrez, director editorial de Primera Plana.